Las traigo muertas Quiero recordarle, señor, que está usted medio espoteado Que, señor, este tipo de ejercicios puede causarle graves trastornos Maestro, señor, no llegamos Es enero apenas, señor, nos faltan once meses No va a aguantar, socio ¿Ok? Aquí Enigmático, singular y poseedor de una simpatía sin igual Mauricio Garcés llena ya una página importante del cine nacional Aunque se inició en el cine en 1950 Hubieron de pasar muchos años para que se constituyera en el playboy mexicano Retirado del medio artístico desde hace varios años Este solterón nacido en México pero de origen níbanes Es todavía recordado por las generaciones que utilizaban sus frases Y técnicas para conquistar incluso a las mujeres más difíciles Porque yo sí la veo y es muy guapa Es la mujer más bonita que he visto en mi vida ¿Dónde está esa mujer? Aquí está ¿La ves bien? Pues acaba con ella Nos has descubierto No La verdad es que la chica me cae muy bien Que sean muy felices Claro que lo seríamos Las nuevas generaciones le han conocido a través de las películas Que cotidianamente se exhiben por televisión Y sonríen Quizá porque cada mexicano Tenemos alguna de las características de este Don Juan irresistible No podemos dejar de reconocer algo de fanfarronería en nuestras conquistas La irónica autosuficiencia Y el empleo del cinismo como arma agresiva y de conquista también Buenos días Hola Me envía el ministerio de Marina para saber si tuvo buen viaje ¿Qué detalle del ministro? ¿Qué le parece si tomamos una copa para brindar por el detalle? ¡Juega! ¡Pablo! ¿Dónde va? A cumplir con las labores propias de mi sexo Suba a la lancha La traigo muerta Queda pendiente lo de la copa ¿Dónde la puedo ver? En el club de golf Vaya poniendo A enfriar el hielo Durante su carrera cinematográfica filmó más de 40 películas De donde han surgido frases que en su tiempo Fueron famosas Y ahora son parte de la conquista cotidiana Arroz Te voy a hacer pedazos O las traigo muertas O aquella que era también muy famosa No puedo con todas No se me amontonen Es que he estado malito Etc Muchos han comentado el asombroso parecido entre Clark Gable y Mauricio Garcés Nuestros técnicos han preparado este efecto especial para reafirmar la tesis La vida personal de Mauricio Garcés sigue envuelta en el glamour y el enigma Nadie sabe o casi nadie conoce a alguna mujer Que en la vida real merezca su compañía Pocos conocen su vida diaria Mucho se dice de su participación activa en el mundo de los caballos Y de otras cosas de su vida privada Pero ha logrado conservar una imagen fresca Agradable Y ahora Hasta nostálgica ¿Por qué no vas a la Alameda que te tomen unos miñones para credencial? Ve por tu familia para que sea en grupo A colores ¿Eh? Vete Esfúmate Haz disolvencia Corte videotape Va a haber beso ¡Ah! Pues yo todavía lo veo muy bien Cuando ya está uno viejo y mal Es cuando le dicen a uno eso Cuando ya le empieza a uno a decir ¡Qué bien está todavía, señor Garcés! Te están haciendo pedazos No, de verdad Se ve usted muy... Pero si yo soy un jovenzuelo Yo tengo... ¿Pues 33? Bueno, ya en diciembre ya cumplo 34 ya En diciembre ya entro a 35 Muchas gracias, antes que nada Por venir por esta conversación Le agradezco mucho Vine por dos motivos En primer lugar Porque Aunque suena así Es auténtico Siento una verdadera admiración Por todo lo que está usted haciendo en la televisión Es una gente joven, fresca, brillante Que le da tonalidades distintas A lo que está ya bastante triado en nuestra televisión Y siento de verdad el gusto de venir al programa Y otro porque es una oportunidad Para esa gente que está ahí enfrente De saludarlas nuevamente Los extraño muchísimo Hace mucho tiempo Que no estaba en contacto Con el señor y con la señora Y con los jóvenes Y con las... A quienes como quiera que sea Y con ellas a las que traen muertas No, eso era ese mucho tiempo, Ricardo No, no hacía Pero sí, él Es un motivo importante para mí saludar otra vez A la gente a la que uno le debe lo que es ¿Por qué no empieza por explicarnos, Mauricio? ¿A qué se debe esa voz todavía más sexy ahorita? No, qué sexy es que... ¿Cómo se siente? Es la verdad Tenía pólipos Pólipos Parece que es el nombre de un caballo de carreras Pero no A uno le salen pólipos Y fui operado Por una eminencia además Un tipazo El doctor González Parra A quien lo saludo con respeto ¿Eran en las cuerdas vocales o en algún otro? En una sola Entonces me explican ¿Cuerdas vocales? ¿Cuerdas vocales? Y además descubrí una cosa asombrosa Para mi total ignorancia Yo creí que teníamos como las guitarras Muchas, ¿no? Tenemos dos nada más Y me preocupó mucho Porque nada más tenemos dos Si se echa a perder una ya no sirve nada Entonces me operaron Y al operar Quitan una especie de cascarita Que hay una mucosa que hay Y hay que esperar a que se regenere Porque eso es lo que le da A la voz el timbre Además al operar la cuerda se fue encogiendo Y hay que esperar a que tome su lugar Entonces me dijeron que Si no fumaba en 15 días estaba yo bien Entonces yo calculo que unos dos años Ya volvieron a estar en su lugar Porque Sigue fumando Pues sí ¿Por qué no lo dejan? Se fumó desde Hace muchos años Ni me doy cuenta que ahora se los pregunto A propósito de hace algunos años ¿Cómo fueron esos años Primeros en Correo Mayor? Pues de esos casi no tengo ¿Cómo se forjó Mauricio Garcés Como actor? ¿Dónde estudió? ¿Cuáles fueron sus primeras experiencias? ¿Cómo las definiría? Todo fue un accidente más que nada De esas épocas casi recuerdo muy pocas cosas Pero yo entré al cine porque Por un verdadero accidente Tenía un tío, era productor Hizo un par de películas Entonces el sobrino quiso ir a jugar al galancito Y yo leí una vez una crítica que decía Esta película es un verdadero bodrio Entonces fui al diccionario a ver que era bodrio Y no era nada bueno ¿Una película suya? Una que produjo un tío mío Y yo me vi en la pantalla y de verdad estaba yo Debían haberme encarcelado Pero No sé, surgió un Una Una espina, una especie de reto Y quise hacerlo bien Y entonces entré a A trabajar en televisión Y pues ahí Seguí haciendo cosas Era cuando la televisión era heroica Hacíamos los programas en vivo y de memoria No había ni aparato ni nada Y pues eso fue una enorme Una gran escuela Ya no para Sobresalir Pero para dominar la profesión Para pisar el escenario Pues es la mejor escuela que hay Y ya después seguí Y seguí hasta que llegué a convertirme En el ídolo de la mujer mexicana Nada es cierto Eso suena muy bien ¿No cree usted en las escuelas Para formar actores? No No creo en las escuelas No sé si está diciendo una tontería Pero nadie le puede a uno enseñar a llorar No lo pueden a uno enseñar a reír Ni a tener sentido común Actores es una cosa de sentido común Y tener un poquito de sensibilidad Y eso no se lo van a dar en ningún lado a nadie Hay veces lee uno Una línea Y esa línea le trae a uno recuerdos de cosas Pasadas, dolorosas Y las recuerda a uno con dolor Y ese dolor sí se transmite Es todo lo que hace falta para ser un actor Pero alguien que no tiene sensibilidad Y que es frío Y que no tiene sentido común Pues no tiene nada que hacer en esto Y así como en ese ejercicio de autocrítica Nos decía que en aquellas primeras películas Debían haberlo ejecutado Sí ¿Qué pasó y qué sintió cuando Por vez primera Yo debo Creo que en algún momento Sintió que ya La hacía que estaba mejor Que podía crear un personaje Del que luego hablaremos Por supuesto No se nota la transición De que Es decir, es una cosa como el crecer No se nota, ¿verdad? Uno va adquiriendo una experiencia Pero no nota uno la diferencia Claro Ahora últimamente ¿Qué pasan las películas del cine mexicano? Veo películas que hice hace mucho tiempo Con mucho interés Y veo que No lo hacía muy mal Y Y las nuevas pues menos mal que antes ¿Le dolieron? ¿Le molestaron? ¿Le duelen? ¿Le molestan las críticas? No Inclusive cada vez que trabajo en algún lado Aprovecho para decirle a la gente Que lo que tengo y lo que voy a hacer No se lo debo ni a la crítica Ni a los directores Ni a los productores No les debo nada Se lo debo únicamente A los señores que están ahí enfrente Y a ellos les doy gracias La crítica Sin embargo De su ser interno Usted asume Usted cree Realmente Supongo que hizo Buenas películas Dígame ¿Por qué eran buenas esas comedias? Porque tenían un fin premeditado Y bien pensado En primer lugar Eran comedias Hechas con un poquito más de ambición De lo normal Colores Acapulco Los carros El resorte de las comedias Era perfecto Cachas bonitas Y comedia Un poquito picante Pero que tenían Una Un valor grande Hacíamos películas Para que fuera el señor Con la señora Y con sus hijos al cine Podían ir Antes la gente iba con su familia Al cine Y eso se perdió Salían muchachas Bastante Portables Como diría Usted Comparada con las películas De ahora Eran Mary Poppins Las chicas No No era un cine Era picante Desde luego Pero Era un cine de familia Era un cine para familia Se podía ir a ver Con Y cumplía una misión Muy importante Una costumbre Maravillosa Que tenía Nuestra gente De juntarse Con su familia El domingo Era Era una tradición Ir al cine Con la señora Y con los hijos ¿Dirió usted Que no eran eróticas? Bueno eróticas Si 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 pensamos En la palabra Eróticas Como algo amoroso Si Pero pornográficas No eran Ni muchísimo menos No hubiera hecho nunca ¿Pero cuál es la diferencia Entonces? ¿Dónde termina uno Y una cosa Y dónde Bueno La otra Hay 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 escenas Que tienen Una ligera tendencia Se le están alegrando Los ojos ahorita No, no, no Yo no estoy acordando De nadie ¿Cómo no? Además Además yo de las mujeres Nunca quise nada Lo que quería Nada más Era la amistad Bueno Hay mucha diferencia Entre una película Picante Que tiene No sé Destellitos De atrevimiento Pero hechas con respeto Desde luego No le faltaban El respeto a nadie Jamás Que ellos sepan Yo no lo hubiera hecho De ninguna manera Yo nunca he hecho nada Que no pueda ver La familia entera Ni lo voy a hacer nunca ¿Está usted diciendo Que ahora sí Se le falta el respeto A la gente? Desde luego Absoluta y totalmente Ahora lo que se hace es No sé Explotar las pasiones Más bajas De nuestra gente Para ganar dinero Y eso es muy triste Pero no se dice Que esto es un reflejo De lo que está aconteciendo Es un reflejo De la sociedad ¿No lo cree usted así? Pues sí Puede ser Nada más que Está mal hecho Y está Está demasiado Agresivo De mal gusto Y eso es muy grave Y eso es muy grave Se puede hacer cualquier cosa Pero con buen gusto ¿Qué tiene que hacer el cine? ¿Para qué sirve? Ahorita para nada Ahorita para nada Ahorita el cine está Bastante mal ¿No está usted dolido? Por muchas razones ¿Dolido porque no está haciendo películas? No, Ricardo Porque yo no soy un actor de cine Nunca fui un actor de cine Yo hice mi carrera En Televisentro En la televisión Ahí aprendí Para mí es un honor Trabajar en el teatro Y me llena Me gusta Eso es Eso es Pero el cine Pero el cine es Nada más para Es un medio Muy importante De comunicación Pero en otras latitudes Con otros directores Que hacen una película de arte ¿Verdad? Bien hecha Pero No es Eso lo que sucede Aquí En nuestro país Entonces El cine Igual que En todo mi trabajo Pues lo he hecho Con mucho cariño ¿Verdad? Pero no fue para mí Muy importante Casi casi lo hacía yo Un poco jugando Voy a Intentar Irlo cercando Sí Para luego hacerle Una pregunta Que ya Supongo que como es muy listo Está adivinando Teatro Dígame teatro 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 Estoy listo para hacer teatro Tengo una Una Buena obra He estado esperando Uno de los teatros En los que generalmente trabajo Yo me acuerdo mucho ¿Cuál era una que duró Mucho tiempo Y con gran éxito Vidita Todas Todas Pero una Era el Vidita Negra Que hizo con Macaria Era muy divertido Sí Eso era divertido ¿Cuándo va a debutar En el teatro? ¿Va a redebutar? Ahorita ya no puedo hacer nada Hasta que esto Vuelva a la normalidad Que no sé cuándo es Si me dicen ahorita Ya tienes un teatro Entras la semana que entra Pues no podría Porque no No haría ni siquiera El primer acto No lo llego a hacer Porque a medida Que pasa el tiempo Se me va cerrando Un poquito La garganta Ahorita el doctor Si me va a regañar Porque no he ido Pero Teatro Es lo que quiero hacer Es lo que debo de hacer Mauricio Garcés ¿Cómo se dio Ese personaje? Yo voy a darle Más que preguntarle A darle una Una visión Muy particular De lo que usted hizo Como personaje Usted me dirá Si está de acuerdo O no Lo complementa O lo rechaza Es decir Mauricio Garcés Creo que es un caso Muy especial Porque Bien la podía ser De modisto De lo que usted Mencionaba hace rato Que así conciertos Alemanes Y todo esto Salía en algunas Películas En algunas Comedias De la televisión Bien podía salir De ejecutivo O de piloto O de avión O de lo que fuese Pero siempre había Un sello muy personal El don Juan Creado por Mauricio Garcés ¿Cómo se dio Ese personaje En un hombre Que al mismo tiempo Se burlaba De sí mismo De su perfil Y de la boca Que no es así Como que digas Pues que chiquitita No Vamos a hablar De ese asunto De boca Tú no calzas mal No No lo que pasa Es que Crea el tipo clásico Del galán ¿No? Del bonito Y era un galán Que se burlaba De sí mismo Sí Esa era la idea Eso fue Premeditado Y cuando yo empecé Mi carrera Había galanes Bien bonitos Y muy importantes Lo que no había Era galanes de comedia No había Los que había No eran así Muy buenos Entonces Llegué Llegué a la conclusión De que para triunfar En nuestra profesión Y lo vas a averiguar pronto Que es un poquito Lo que te pasa a ti Aunque no lo creas Es que el actor Le debe de caer bien A los hombres Las mujeres Le deben de caer bien A las mujeres Esas gentes Ya están del otro lado Entonces La única posibilidad De que De que a mí Me fuera bien Era tratar De caerle bien A los señores ¿Qué había que hacer Para ser un galán? En vez de ponerse Un gasné De esos de seda Y una pipa Y la ceja levantada Así con el labio Ahogado Que son detestables Pues es el amor De chiste Yo no le dije a nadie Te amo Mi vida Yo te quiero mucho A ti Y entonces Dije el amor De otra manera Diferente Además Prohibí Que yo fuera El ganador Al final Es que las mujeres Tenían que pasar De lado Y aplastarme Y abrazarse De De walibarrón O una cosa así Pero yo quise crear Un antigalán Me quise burlar Un poquito De los don Juanes Que entre otras cosas Me caen muy mal Esos que andan persiguiendo Se van a hornos A ver qué ligan Se ponen el traje de baño Y el peino Eso me cae muy mal Yo lo hice de chiquito Y me caía yo muy gordo Entonces quise hacer Este tipo de personaje Y tuvo mucho resultado Entonces resulta Que cuando hago teatro Hay muchos señores En la sala Y Esa es una gran Ventaja Para que a uno Le vaya bien En la profesión Porque no sé Los galanes Así bonitos El señor Dice ¿Qué le vas a ver A ese? ¿No? Eso se Igual pasa con las mujeres Muy bellas Que le caen mal A las señoras Yo no voy a ver A esa Defectosa Gorda Que está Calabris Como quiere Y eso es lo que Empecé a hacer Y seguí esa línea Y nos fue bien No era para despistar Oiga Como en aquella Que salía de Morisa Así Es que muy afectado Y era el puro Me costó mucho trabajo Hacer ese palito Porque la gente dice Que me sale El don de Demodista para señoras Me costó mucho trabajo Mucho trabajo No van a pensar Que tengo vocación Ni nada Yo ni se acuerda De eso ¿Verdad? Nada Yo no Nunca Qué cosa Eso fue también Pero era el despiste Para que los señores Se confiaran Y a la hora De la hora Es que muy afectadito Pero fue maravilloso Además porque aprendí No perdonaba a nadie No se le iba ninguna No Era una buena idea De producción Fingirse para Es muy distinto A hacer un papel Pero para ser Ese tipo de personaje Que no es muy fácil Tenía yo Un amigo Ya sabemos Y me enseñó Cosas que eran básicas Que yo no sabía Que son asombrosas Mira por ejemplo No entremos en intimidades No, no, no Por ejemplo Nosotros fumamos Normalmente ¿No? Y él me enseñó A que si se pone el cigarro En el otro dedo Ya está uno bien Porque fumamos No es asombroso Nomás con esto Oiga pues Qué buen actor Es usted O qué natural le sale Esto Por ejemplo La gente se sienta Llega uno Y se sienta ¿No? Pero para dar ese papel Que di en la peli Es muy sencillo Se sienta uno Junta uno los pies Y nomás hay que hacer así Qué terrible ¿Verdad? Sí Entonces Ese era todo el secreto Y entonces pues Me salió bien Por eso la gente cree Que tengo vocación Y nada Creo Pero perdón la pregunta De mal gusto ¿Nunca se casó? No hombre ¿Para qué? Eso sí Como sea que es usted Muy inquietón ¿No? Pero No, no es por inquietud No, pero Ese es otro tema Romance sí Pero Pero Nunca se le dio el matrimonio ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí No Nunca he encontrado Un ejemplo Que me grite Cásate y sé feliz Como nosotros Porque no conozco A nadie No conozco a nadie Son broncas Grandes Además En el ambiente En el que me desenvuelvo No son precisamente Cazaderas Las mujeres Que trabajan En nuestro ambiente ¿Por qué?